¿Dónde? Márcamelo. Ya. ¿Lo tienes? Si. Ves dándole a ver. ¿Lo tienes? Si. Sigue con el láser. Hermano, ilumínanos. Dos. Uno. Va muy iluminado, eh. Tiene un halo al lado, Juanjo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Eh? Hola. Ay, qué bonito. Qué bonito, eh. Hola. Uy, se apagó. No. Oh, no. No se apagó. Hola. ¿Se ilumina? Baja. Prende. Baja. Ay, otra vez. Hola. Qué bonito. Qué bonito. Es iluminado, ¿no? Si. Lo he perdido. Lo he perdido. Lo he perdido. Mira. Se está. Oh. Se apagó. Lo he perdido. Está aquí. Sobre la nube. Se ha iluminado, ¿no? Si. Ahí está. Otra vez. Adiós. Mírate. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero ven. No lo veo. Aquí, güey. Aquí. Es que no lo veo. Ahí. Ya se fue. Es que si no me lo marcas, no veo. Sí. Qué cosa crees que estoy diciendo. Está súper iluminado. Va a pasar en medio de dos aviones. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Bajó. Ese avión lo ha tenido que haber visto. Uy, se está iluminando. Es que no lo veo. Buf. Buf. Se perdí entre las nubes. Ahí va, mira. Otra vez se vuelve iluminado. Está así como que flasheando. Ahora, ahora. Mira, ¿ves? Está... Está... Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. ¿Ves? Dale, eh. Tú ves dándole. Ya se apagó. ¿Se apagó de golpe o...? Otra vez se ha prendido. Adiós. ¡Oh! ¡Mira, cigüina! ¡Oh! ¡Adiós! Ilumínalo. Qué bonito. Ya lo perdí. Qué bonito. ¡Ay, mira! Se volvió a prender. Pero márcalo. No. Hijo tío, de verdad. ¿Para qué lo voy a marcar si no lo ves? Ahí. ¡Adiós! Gracias. Desapareció. Desapareció. No, aparecerá otra vez. Ya no lo veo. Qué bonito, eh. Como diría Daniela. Shishi. Ahí después. ElKeeper. ¡Ay! ¡Nos nueve! ¡Ay! Perdón. Cinco. ¡Ay! Se fue la luna. ¡Ay! ¡Miren nuestro amigo! Sí. ¡Adiós! ¡Miren nuestro amigo! Adiós. ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡No crees que me miraba! ¡Se apagaó! ¡Oh, qué bonito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!